Fidelizó el partido y en este momento me encuentro con José Miguel Rivera, quien fue el protagonista y quien deshizo el empate que había de Oriente Juniors. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Agradecido con la victoria y más el gol a lo último. Agradecido con todos mis compañeros que pusimos granitos de arena cada uno y a la hinchada que vino de Oriente Juniors. Igual gracias por venir a apoyarnos. Y todo bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿A quién va dedicado el gol que metiste? A mi madre, a mi madre y a mi padre. Y comentanos cómo fue la jugada que hiciste para que pueda entrar la pelota a la cancha. No, vino un pase del lado derecho y yo quise pararla y más bien me salió como uno, como se dice, de chicha, vino y punteó mi pierna. Y Cabalinho se pasó por el hueco del arquero y gracias a Dios salió un gol. Muy bien. José Miguel, también comentanos que tienen una barra muy fuerte. Sí, gracias a la barra de Oriente Juniors que vino a apoyarnos y nos dio el voto a cada uno de nuestros compañeros. Y gracias a Dios pasamos bien. José Miguel, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias.